En el marco de la celebración del 53 aniversario de educación indígena en el estado que se llevó a cabo en el municipio de Guadalupe Victoria y donde docentes de esta región participaron en diferentes disciplinas tanto deportivas como académicas, fue el equipo de básquetbol femenil quien destacara al obtener el primer lugar a nivel estatal, ello como resultado del gran trabajo y dedicación que han tenido en varias competencias para las que se han preparado, demostrando una vez más su habilidad en dicho deporte, al respecto al profesor Marcelo Fidencio García Vicente, jefe de sector de educación indígena. Realmente es un aspecto también muy importante la parte deportiva, en cada una de estas festividades, aniversarios, se organizan diferentes actividades como el deporte, el básquetbol, el fútbol, las conferencias, actividades diversas, las exposiciones de materiales que hacemos uso y efectivamente en la parte de básquetbol, nuestras compañeras maestras pues han hecho siempre el esfuerzo de estar entrenando constantemente los sábados, los domingos, para que cuando llegan estas festividades probablemente vayan a poner en alto a nuestra región tesitlán. Creo que es la sexta ocasión que adquieren el primer lugar a nivel estado, nuestras compañeras maestras de básquetbol categoría libre y en esta ocasión la categoría máster también lograron el primer lugar, mis felicitaciones sinceras, a nuestras compañeras de fútbol que lograron el segundo lugar, nuestros compañeros en fútbol lograron el tercer lugar, pues a todos hay nuestra felicitación muy sincera y que pues les sigan echando ganas y en lo sucesivo ya no quedarse en un tercero, en un segundo lugar, sino lograr el primer lugar. Según de conocer el directivo, esta destacada participación es una muestra de lo que cada uno de los docentes pudiera estar desarrollando de manera paralela a interior de sus escuelas y comunidades, donde su papel no es solo fomentar las actividades académicas, sino también las deportivas y de recreación, a fin de contar con una mejor convivencia. Lo que nosotros podemos hacer los maestros es lo que podemos ofrecer, si nosotros no lo llevamos a cabo, pues menos podemos ofrecer algo, entonces de esta manera ellos también enseñan, coordinan el deporte con sus alumnos y con la gente de la propia comunidad. ¿Habrá más presentaciones, más participaciones en algunos otros juegos? Pues se participó en la exposición del libro artesanal, también quiero felicitar a mis compañeros maestros que estuvieron por allá participando en el stand, están explicando a todos los visitantes la forma, el procedimiento que hicieron uso para elaborar estos materiales. También para ellos y para ellas nuestras felicitaciones sinceras. A mis compañeros supervisores que siempre están al pendiente en todas las actividades y trabajos que se organizan aquí en la región o que organizan la Dirección General de Educación Indígena, siempre están al pendiente, mi reconocimiento para todos y cada uno de ellos. Por tanto, refrendó el apoyo para los docentes de las diferentes escuelas de la región, al menos por parte de esta jefatura, no únicamente en el caso de las actividades deportivas, sino de manera general, puesto que lo que se pretende es seguir rindiendo los mejores resultados que se vean reflejados en el aprendizaje de los menores. Mire, como ya es un tanto costumbre, tradición, este tipo de eventos, pues sí, cada uno de mis compañeros supervisores reconoce la labor de todos los compañeros maestros. Ya eso es la dinámica de trabajo que tenemos aquí en la región y en todo momento siempre hemos estado reconociendo y estimulando la labor de nuestros compañeros maestros. De esta manera ellos con más ahínco siguen dando lo que tienen de su profesionalismo. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.